Terminó lesionada después de que fue arrollada por una ruta urbana cuando pretendía cruzar la avenida Universidad, esto a la altura del Tecnológico de Saltillo y bueno pues esto fue lo que ocurrió. La falta de precaución llevó al chofer de un camión del transporte público a atropellar a un estudiante en la avenida Universidad durante la mañana de este lunes. El incidente se registró cerca de las ocho horas y sobrevino cuando la unidad con número económico 31 de la ruta 17 se incorporó a dicha vialidad desde la calle Candela. El operador de la combi identificado como Juan José de 49 años aseguró que no se percató de que una transeúnte atravesaba por la vía por lo que la impactó. La afectada América de 19 años cayó a la carpeta asfáltica por lo que fue auxiliada por testigos quienes reportaron lo ocurrido al sistema de emergencias 911. Para médicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y le brindaron una valoración a la joven, aunque ésta no requirió del traslado a un hospital. Agentes de tránsito municipal se encargaron de tomar conocimiento y de dialogar con ambas partes, las cuales buscarían llegar a un acuerdo, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.